Hola personitas detrás de la pantalla, les doy la más cordial bienvenida a este video de decoración. El día de hoy voy a estar decorando por acá la sala lo que le falta, porque la vez pasada les había compartido únicamente la puesta del árbol. Si aún no lo has visto, pues te invito a que pases a verlo. Bueno, pues ahí les comentaba que había cambiado de lugar la chimenea y pues por allá tengo una silla. Así es que esa, vomitanla, ahorita me la voy a llevar. Y bueno, pues vamos a comenzar con la decoración para ver cómo nos queda. Aquí tengo estas fundas que me compró mi hija, pero vean, esos son los cojines originales y sus figuras son muy bonitas. Pero a mí me gustan mucho las camionetitas rojas y estas fundas me las compró mi hija hace tiempito. Y estas pues yo las había hecho y pues ahora esa es la decisión que debo de tomar, si dejar aquellas o pues cambiarlas por estas que me regaló mi hija. Bueno, pues así es como al final quedó los cojines. Vean, pues por acá sí decidí poner las camionetitas que tanto me gustan, pero de este lado le dejé los ositos que también están muy muy bonitos. Estos cojines los compré en Parisina hace algún tiempo. Bueno, ahora por acá, ya saben, siempre les he compartido que me gusta ponerle cobijitas, aunque sean pequeñas, pues claro, para darle un poco de calidez a los sillones. Ya que por el material en esta época pues son bastante, bastante fríos. Así es que con una cobijita, bueno, realmente esto no es una cobijita, simplemente es tela polar, no polar, no. O ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es esas telas calientitas y yo nada más se la voy a estar dejando así. Y creo que se ve bastante bonito. Esta telita yo la compré ya hace bastante tiempo y me funciona bastante bien. De este lado voy a poner, o más bien ya puse esta cobijita, esta la compré en Walmart hace también ya bastante tiempo. Y de este lado que creen que no he puesto nada porque pues no sé si lo voy a dejar así todavía. Bueno, pues acá, vean, voy a colgar estos cuadritos. Es una manualidad que yo estuve haciendo ya que pues no sabía qué poner aquí. Pero bueno, dije, ya están los tres tornillitos ahí y pues por qué no hacer unos cuadritos muy ad hoc para Navidad. Así es que decidí ponerme manos a la hora. Y bueno, realmente es bastante fácil. Yo por acá tenía papel cascarón, bastante delgadito. Y pues tenía sobrante de este papel en este color y en color rojo. Así es que dije, bueno, voy a hacer unos regalitos. Puse silicón frío y silicón caliente porque pues este material es bastante, pues sí, difícil de manejar, de manipular. No, de manejarlo. Bueno, también le puse unas cintitas aquí pues como les dije para simular un moñito. Creo que es una decoración bastante sencilla, fácil y rápida. Porque hasta con un cartón, una cajita de cartón pueden hacerlo con papel de envoltura que luego tienen por ahí. Pues de los regalos que llegan a recibir lo pueden hacer. Vean, yo esta coronita la hice con una ramita de un arbolito de Navidad. Que pues ya no sirve porque se lo compré a mi hijo hace muchísimos años. Pues él quería tener su arbolito en su cuarto y yo le compré uno pequeño. Y pues ya, ese ya lo estamos desbaratando y lo estamos usando en otras cosas. Y bueno, pues así nada más simple y sencillo quedaron mis cuadritos. Pero pues obviamente yo empecé con los rojos primero. Y decidí hacer el de en medio en otro color para que pues se viera como más bonito. Bueno, pues de este lado decidí poner esta u otra manualidad que estuve realizando. Ya saben que a mí me gustan estas decoraciones de los libritos. Pero pues yo tenía unos reales forrados con hojas blancas. Pero esto fue súper fácil. Mi Morse llegó con unas cajitas de chocolates para mí. Sabe bien rico, sé por cierto. Pero vean, como se abren así como un librito. Pues luego, luego se me vino la idea a la cabeza. Y quería forrarlos pues en color rojo. Pero pues no tenía yo las hojas rojas ni papel rojo. Pero lo que sí tenía era pues bastantes hojas blancas. Así es que únicamente dobles las hojas. Decidí forrar estas cajitas y voilà. Así quedó mi decoración de libros. Yo por acá le voy a poner esta otra decoración. Es una portabelas de Coppel. Lo compré hace dos años me parece. Y bueno, pues por acá voy a poner este gnomo que compré en la tienda de... No, tienda no. Ahí en la plaza donde venden puros productos chinos. Bueno, esto lo voy a poner por acá. Es otra manualidad que yo hice. Pues para darle altura a mi santa que quiero poner por aquí. Vean, así nada más lo voy a poner de este lado. Me gusta mucho este santa. Demasiado, de verdad. Y más me gustó el precio. Y bueno, por acá voy a poner este letrerito de Love. Y lo compré en Gualdos. En Prichos estaban más baratos. Pero pues nunca los alcancé en Prichos. Por acá voy a poner este trineo que una querida amiga me regaló. Y mi hija estos renos los encontró en Coppel hace algún tiempo. Y ya en rebaja. Y que creen que me gustaron mucho. Y hacen bastante juego con el trineo. Pareciera que venían todos juntos, pero no. Y pues así más o menos voy a estar dejando. Pero que creen que como que no me convence. No me convence del todo. Bueno, pues vean. Les abrí la cortina para que se viera mejor. Pero creo que no. Es mucho el reflejo del sol que está entrando. Que no permite que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Pero pues quedó muy bonito. La verdad es que sí me gustó muchísimo. Y pues decidí de último momento cambiarlos de dirección. Y creo que quedó muchísimo mejor. Ya déjenme saber en los comentarios qué opinan. Y bueno, pues así es como queda ya la chimenea de este lado. Por acá tengo esta repisita que le pedí a Mimors que me hiciera. Y esta la saqué de Pinterest. Yo ahí vi unas y pues ya saben, ¿no? Todo quiero de ahí. Y bueno, yo estoy poniendo al tanteo porque no alcanzo a ver ahí arribita. Así es que nada más ahí como voy sintiendo. Voy poniendo las cosas. Y bueno, pues más o menos esa es la idea. Poner estas tres cositas aquí. Pero déjenme acomodarlas. Porque les digo que no alcanzo a ver. Así es que me voy a trepar para que queden bien. Y así es como quedó. Bueno, también por acá tengo esta corona. Y que creen que las vi bien caras. Pero esta ya está viejita. Bueno, yo aquí nada más le puse esta serie de pilas. Esta es de prichos. Y creo que la compré para primavera. Pero vean, la pared está como muy vacía de este lado. Por eso decidí poner pues esta corona. Y vean, la luz calidad. No sé, me encanta. Me encanta muchísimo. Y siento que le da pues mucha vida a mi corona. Así súper sencillita. Porque les digo que las vi este año. Están carísimas. Y pues mejor decorar la mía. Y bueno, ya por acá falta otra cosa. Pero pues a ver si me da tiempo. Bueno, por acá tengo esta mesa. Esta es de Waldos. Ya se las había compartido. Ya la había puesto aquí con algunas decoraciones. Pero en esta ocasión voy a poner este jarroncito. Vean, le hice ese moñito con ese... No sé cómo se llama. Pero bueno, aquí puse mis nochebuenas. Nada más para que le dé ese toco... Toco. Ese toque rojito. Y por acá voy a poner mi renito. Y pues un arbolito. Así muy sencillito. Porque pues claro que sí. Tiene que estar muy, muy sencillita la decoración en esta ocasión. Por acá en la mesa de centro. Únicamente voy a poner muy poquitos... Muy poquitas decoraciones. Y aquí abajito. Voy a poner pues estas cositas así nada más. Porque pues no quiero quitarle el protagonismo al arbolito de navidad. Y bueno, así concluye mi decoración de la sala. Pues ojalá les haya entretenido. Les haya motivado. Y pues ya ven que con cualquier cosita podemos crear manualidades muy lindas. Para que podamos decorar nuestro hogar. Sin gastar mucho. Muy económico. Y bueno, ojalá pues les haya entretenido. Les agradezco muchísimo el hecho de que estén aquí acompañándome. Pues ojalá me dejen saber en los comentarios. Cuál de las dos manualidades que les compartí. Pues les gustó más. Y bueno, sin nada por el momento. Pues aquí los voy a dejar. Y nos vemos en un próximo video de decoración. Ojalá no se lo vayan a perder. Estén muy pendientes. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Y que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Dependiendo de la hora en que me estén viendo. ¡Suscríbete al canal!